Me está poniendo difícil, joderse, le voy a dar, le voy a dar, le voy a darle mierda, no le da, ¡hostias! Muy buenas a todos gente de Youtube, soy AndrewVision09 y aquí os traigo otro gameplay comentado de Grand Theft Auto, sí, en efecto, Grand Theft Auto, otra vez más. ¿Por qué narices subo esto y no la saga de Minecraft, como os he prometido? Bien, en un principio quería deciros que, disculpa no haber podido subir ningún vídeo este fin de, pues lo que voy a hacer ahora es inventar sus dos a día de hoy. Me va a ser un poco difícil, pero voy a intentar hacer un gameplay de estos rapidito. Y bueno, como veis, me estoy desfistando mucho al comentar, a ver, vale, estoy un poco patoso hoy, perdonad. Bueno, lo que os traigo aquí es una partida a muerte, como otra cualquiera, en el aeropuerto y bueno, las armas las he seguido potentes. Soy por primera vez en todos los vídeos que he grabado, soy el host de la partida, o sea, el jefe. Y bueno, eso no tiene nada especial, en absoluto, eso es una persona más. Lo que pasa es que si alguien me toca las narices o me empieza a llamar cheater, le expulso de la partida y a tomar por culo, que ya me tiren hartito, vamos. Estaba jugando un poco antes de ponerme a grabar y es que me han expulsado de partidas así, pero por empezar a jugar bien. Y yo me quedo, ¿qué coño os pasa de vosotros en la cabeza? A ver. Simplemente, si no sabéis jugar, pues no juguéis, hostias. Y bueno, como aquí veis, me la acabáis de dejar a huevo, o sea, en serio, no sé, venid, sois un poco cantosos, viniendo con un camión entero, yo viéndome a mí con un lanzacohetes, ¿cómo cojones os podéis disparar en medio de la carretera? Por Dios. Que aquí intento dominar un poco, por así decirlo, llevo de momento la mayor situación de todas, hemos empezado de nada prácticamente. Y bueno, ya no me va mal, no me va mal, ahí está la cosa. Y bueno, ¿qué cojones acaba de hacer? De luego acaba de hacer un mortal o algo así. Rarísimo, vamos, pero... No, el truco de aquí cuando tienes el sniper es que se pongan todos de frente. En cuanto se pone de frente vas y le encajas de un par de balas y directamente es lo más fácil que hay. Y aquí vemos el OMCG, bueno, como se llame. Está pasando por aquí, me lo está poniendo difícil. Joderse, le voy a dar, le voy a dar, le voy a darle mierda. ¡Hostias! ¡Joder! Vamos, puntería, puntería, vamos, me sobra. No me jodas. Pero si es que le he dado a la pared, tío, le he dado a la pared. Se ha colado la bala por una rendija de estas enanas. O sea, prácticamente es que es de esa anchura, de la que estáis viendo ahora. Es esa misma pared, pero puesta en el otro sitio. Y la he encajado a ciento y pico metros de distancia. Tocate los cojones, puntería, suerte y todo lo vamos, todo junto en uno. Joder. Vamos, baja del año. A ver, vamos a seguir intentando matar a estos. Como veis, aquí tenemos al amarillo, que también estaba con el este, estaba con el morado, que ahí hay un francotirador. Y es un peligro bastante grande. Porque en el momento en el que se pare, ya vamos a empezar a cagarlo un poco. A ver, lo primero que tenemos que hacer es... Espera, sí. Eh. Eh. ¿Qué coño ha acabado de hacer? O sea, que se ha colado por las paredes. No me jodas, tío, que este también lleva hack. O sea, llevo una puta mañana jugando al Grand Theft Auto. Y me he encontrado cuatro o cinco tíos con el hack. No, y en realidad, uno, se mete en varias partidas. No sé qué cojones anda siguiéndome con el hack a intentar matarme. No, ya le he bloqueado, le tengo bloqueado. Si vuelve a entrar, me voy a cagar en la puta. Pero, en teoría, no puede volver a aparecer. Lo tengo bloqueado y no me va a tocar mucho más las pelotas. A ver, ahí está, ahí está el sniper. A ver, es que le tenía que haber matado antes, pero se me ha colado por el este. Joder, me ha dejado la vida completamente razada. Eso es lo malo, intentar pillar un... ¿Cómo se llama? Un antibalas. Y, bueno, recuperaros la vida. Si puede ser, localizaros en un sitio... Eh, que no esté muy a cielo abierto. O sea, que desde ahí no os puedan encajar todas las balas del mundo. Que tengáis para campear, para cubriros y para todo eso. Y que, bueno, intentar que por ahí se generen armas potentes. O sea, que ese sea un sitio de lanzacohetes o un sitio de francotirador o incluso de blindaje. Porque al cabo de un par de minutos o algo así, se volverá a regenerar en ese lugar y podréis volver a cogerlo. Y, bueno, ahí vemos a un tío lo que parece ser conduciendo un Infernus. Bueno, 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 bueno. Qué pedazo de loco. Cabrón. Se me pira. Bueno, hermano, me ve con un lanzacohetes. Para quedarse ahí como el otro. A ver, el este, el amarillo. Que tiene un francotirador cre... Eh. Me cago en tu puta madre. Mira. El gercia este. A la mierda. O sea, estoy hasta los huevos de que venga aquí la gente toca las pelotas. Mira, un tío menos a la mierda. Ya, llámame chistes, llámame lo que quieras. Estoy grabando delante de YouTube y si te jode, pues mira el vídeo. Y ya, verás que eres un banco de mierda y punto. Es lo que cuento. Es que me toca muchísimo la gente que se pica. Bueno, y aquí va el loco. Aquí va el... Que por cierto, se acaba de teletransportar. Debe tener el internet más bueno en la historia porque menudo lag que ha pegado por ahí. A ver. Me encanta la coña esta de guardas el lanzacohetes. Es una estrategia que tengo. Guardas el lanzacohetes. La gente te ve a manos vacías. Y claro, es completamente vulnerable. Se acercan hacia ti, sacas el lanzacohetes, apuntas al suelo que está a un par de metros de distancia de ti. Y a tomar por culo que le vas a dejar el ordenador tan panchos. Con una explosión y quedando como el puto amo. Bueno, pues aquí está la coña. Vemos que está prácticamente todo esto, el panorama. Está increíble. Vamos, se ha matado. Y este vemos que está disparando hacia el cielo. Bueno, no sé si me estoy juntando con gente que no tiene ni puta idea de jugar. O gente que pasa ya de jugar. Completamente. No sé con quién cojones me estoy juntando. Pero bueno, la verdad que me está yendo muy bien la partida. Bastante bien la verdad. Y a ver, vamos a seguir disparando. Se le ha dado por cojones. Joder. Qué lag más bueno que tienen los servidores. Me voy a cagar en todo. O sea, no se puede jugar aquí. Bueno, le llevo dando una paliza increíble. Pero es que en serio, no se puede jugar por aquí. ¿Eh? Venga, tú me cago en la puta. Se piran todos. Se piran todos y cada uno de la partida, ¿o qué? Vaya, me están tocando los cojones a dos manos. En serio. Paso de esta mierda, mira. Paso de esta mierda. Paso de esta mierda.